Tanto si es la primera vez que te sientas al volante, como si las carreras forman parte de ti, hay motivos de sobra para venirse arriba. Y para demostrarlo, se nos ha ocurrido explicar con todo detalle por qué Forza Motorsport es perfecto para fans de ahora y de siempre. Vamos a empezar por los fans noveles, porque si eres novel, también en el mundo de los videojuegos de última generación, Forza Motorsport es ideal para una prueba piloto con tu Xbox Series X S. A 4K60 en la Series X y a 1080p60 en la Series S, esta nueva entrega del juego de carreras queda tan sublime que no podrás resistirte. Y eso por no hablar de los reflejos de trazado de rayos y los efectos luminosos que no se limitan a los momentos cinemáticos ni al modo de fotografía, se ejecutan en tiempo real durante las carreras. Incluso verás el reflejo de tu coche en las carrocerías de tus contrincantes, más futurista imposible. Del mismo modo que los automóviles que controlarás, Forza Motorsport es una maravilla de la ingeniería que lleva a la Xbox Series X al límite. Aunque sea todo una pasada, los juegos de carreras pueden acabar pronto con tu motivación si tus oponentes te machacan carrera tras carrera. Forza Motorsport te permite ajustar al máximo el nivel de dificultad para familiarizarte con el juego a tu ritmo. Los rivales de EA, llamados Drive Atars, tienen una escala de dificultad de 1 a 8. En los niveles más bajos, tus oponentes cometerán muchos errores, como frenar muy tarde o tomar las curvas con demasiada amplitud, es decir, en general harán cosas que compensen a las L mientras practican. Y hay una opción nueva, que permite a los jugadores elegir la posición de salida. Cuanto más atrás empieces, mejores serán las recompensas. Es una forma divertida de ir progresando a medida que te familiarizas con el volante. Forza Motorsport ha sido concebido para ser el sueño de los manitas, con un sistema de mejoras con el que podrás obsesionarte con los detalles más ínfimos en tu búsqueda de la perfección automotriz. Y no temas, que enseguida te lo contaremos en detalle. Pero si no te gusta tanto estar jugando con las modificaciones y lo que quieres es correr, Forza Motorsport también tiene una opción de mejora automática que ajusta el coche por ti. Si ves que más adelante te apetece dar rienda suelta a tu alma de especialista, siempre puedes probar a hacer mejoras por tu cuenta, pero lo bonito de la opción de mejora automática es que así todo el mundo puede jugar a Forza Motorsport como más le guste. Si nunca has tirado mucho por los juegos de carreras o si los prefieres más estilo arcade, como Forza Horizon y Need for Speed, ¿por qué no echar una carrera en Motorsport? Si total, ya está aparcado en tu garaje de Game Pass. Si llevas acumuladas unas cuantas millas en la franquicia Forza Motorsport, cuando pruebes el juego lo que acumularás serán motivos para sorprenderte. Ter 10 prometió un salto generacional en términos de realismo y vaya si han cumplido. La física de Forza Motorsport está calculada para ser 48 veces más realista, ya que el juego mide el contacto entre los neumáticos y la carretera en más puntos y con más frecuencia. Además, han añadido distintos compuestos de neumático, que van de suave a duro. Esto cambiará la sensación de conducción, sobre todo a medida que se pierde agarre durante la carrera. En resumen, que es la experiencia más auténtica que existe a falta de poder competir en la vida real y su realismo dejará con la boca abierta incluso a las personas que han estado aquí desde el primer día. Como mencionamos antes, las opciones de dificultad de los Drivatars les facilitan las cosas a los nuevos jugadores, pero no se quedan cortas a la hora de ofrecer un desafío serio incluso para los jugadores más experimentados de Forza Motorsport. Los Drivatars se entrenan con aprendizaje automático para dominar todas las combinaciones de coches y pistas, y repiten cada una más de 26.000 veces para determinar la forma más rápida de recorrerlas. Y si pones los Drivatars en 8, te las verás con unos rivales casi insuperables. Pero seguro que no por eso dejarás de intentarlo. Pero si no eres suficientemente masoquista, Forza Motorsport te ofrece varios modos individuales fantásticos, incluido un nuevo modo individual estilo RPG que, sin duda, planteará nuevos retos incluso a los fans de toda la vida. La Builder's Cup sustituye al modo carrera tradicional y pide a los jugadores que avancen mediante las competiciones, ganando más mejoras para perfeccionar su coche. Gracias a un nuevo sistema de puntos de coche para desbloquear esas nuevas piezas que no tiene que ver con los créditos que se usan para comprar vehículos nuevos, tendrás más libertad que nunca para experimentar y crear el coche de tus sueños. Construir, no comprar, es el lema del modo Builder's Cup, que anima a los jugadores a crear poco a poco su coche ideal. Aunque las mejoras automáticas son magníficas para quienes no se quieran manchar las manos, si no temes levantar el capó, encontrarás más de 800 piezas a tu disposición, lo que te permitirá ajustar al máximo todos los aspectos de tu vehículo. Pero no te preocupes si no tienes una mente orientada a la mecánica. Cada pieza que desbloquees te mostrará una vista previa que describe su función, con un gráfico que muestra cómo afectará al rendimiento general de tu coche. Y cuando estás intentando arañar unos segundos a una vuelta o superar a los drive-atars de nivel alto, estos pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Por eso, los conductores experimentados pasarán casi tanto tiempo en el garaje como en la pista. Y eso es una maravilla, la verdad. Sobra decir que en Forza Motorsport hay coches, muchos coches. De hecho, se lanza con un récord de la serie, con más de 500 coches, incluidos algunos nunca vistos antes en la saga, como el Cadillac B-Series R y el Corvette E-Ray. Todos tienen un aspecto impresionante, con un espectrofotómetro que captura exactamente cómo la luz rebota en la carrocería, suciedad hiperrealista y un sistema de daños que mantiene el desgaste entre carreras. Y las pistas tampoco se quedan cortas. Habrá 20 pistas clásicas que recorrer desde el lanzamiento. La lista incluye opciones míticas como Circuit Internacional de la Sartre de 24 horas de alemán o el clásico circuito ficticio de Forza Motorsport, Maple Valley. Todos se han rediseñado para esta nueva entrega y se les han añadido cinco impresionantes circuitos nuevos, por ejemplo sacados de Japón y de Sudáfrica. Del tiempo meteorológico dinámico a los efectos de las horas del día, pasando por las muchedumbres de espectadores, las pistas parecen cobrar vida cuando las atraviesas a 190 kilómetros por hora. Por último, si ya tienes experiencia corriendo en pista, puede que ya estés planificando la ruta y calculando cuánto tardarás en dominar cada circuito y superar cada modo. Pero no te va a dar tiempo ni de aburrirte, porque Forza Motorsport seguirá añadiendo circuitos, coches y contenido de la Builder's Cup en el futuro próximo. El Jazz Marina será la primera incorporación, una pista clásica que vuelve al mundo de Forza en noviembre, a la que se unirá North Life en primavera. Podrás probar un montón de coches nuevos, con cinco vehículos previstos cada semana tras el lanzamiento. Con joyas como el BMW 2 Competition Coupé 2020 y el Volkswagen Experion Racing Golf GTI 22, estas carreras serán pura emoción. Sin importar cuántos kilómetros hayas recorrido hasta ahora, Forza Motorsport puede conducirte al éxito. Pásate por los comentarios y cuéntanos en qué características quieres profundizar. Y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte. ¡Nos vemos!